Bueno, señor Anel Balletero, nos toca, nos alegra hablar un poco de lo que está pasando en el área de Centroamérica. Y hay un equipo, señor Anel Balletero, recordándote algo que puede y tiene la posibilidad de quedar bicampeón. Ok. Sí, sí. Y es hondureño. Y es hondureño. Y así que luego de conseguir el triunfo en en la pasada y última liga con Kaká el señor Pedro Roglio se prepara para jugar otra final en el fútbol hondureño señor Anel Balletero y viene con con algunas cositas que está pidiendo señor Anel. Coménteme. Sí, sí, sí. El señor Pedro Roglio, pues está haciendo pedidos especiales y demás. Claro, pues el entrenador señaló que no es de su agrado disputar los compromisos sin público. Bueno, sabe que han pasado cosas, no? Sí, 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 sí. Han pasado cosas. Dice, por favor, de acuerdo a sus palabras textuales. Ese es un campeón. Sí, sí. A escuchar al campeón. No, y él puede pedir cosas con propiedad. Claro. Puede pedir cosas con propiedad. Por favor, saquen eso de jugar sin gente. No es triste. No es triste. Es tristísimo. Ay, pobre hombre. Ni siquiera es triste. Va más allá. Es tristísimo. Repite conmigo. Tristísimo. Tristísimo. No es triste. Tristísimo. Repite conmigo. Tristísimo. Anel, ¿cuál es el punto, Anel? Que repita conmigo. Tristísimo. Tristísimo. Yo siempre lo he dicho. Es que tan mal soy yo. Me imagino, ¿no? No es triste. Es tristísimo. Tristísimo. Ok, bien. Pulpen a los que se metan a la cancha, pero juguemos con gente que este producto se vende en el exterior. Claro, la gente está pendiente de lo que está pasando. Claro, compadre. Dice, no son los 20.000 que vienen al recinto. Son 10 o 20. ¡Lo irresponsable, señora Nel! Los frecobaldi. Los ninos frecobaldi. Los desadaptados. Sí, sí, sí. Los antisociales. Que son 10 o 20, como bien lo menciona Pedro Troglio. Que no están identificados. No jugaremos más sin gente. Bueno, Pedro Troglio, te tengo noticias. ¿Cuál es? Tú no decides eso. No, no, pero él es campeón, Anel. Él puede pedirlo, pero él no puede afirmar que no va a jugar más sin gente. ¿Qué te pasa, Pedro Troglio? Pero sigo. No jugaremos más sin gente. Además, indicó que le gustaría utilizar el Olímpico en la final. Yo jugaría en cualquier lado. Sí. Pero San Pedro Sula es un lugar donde siempre estamos cómodos. Así que vamos a ver si se puede jugar. El man quiere jugar en el Olímpico, bro. Sí, señor. Motagua y Olimpia. Tenemos que recordarnos que juegan el sábado 10 de diciembre. La ida, la ida. La ida, compadre. Hay Motagua. Motagua tiene que arruinar el carnaval, señor Motagua. Esa ida se va a jugar en el Carlos Miranda de Comayagua. Ok, ok. Ahí se va a jugar y la vuelta es el 18 de diciembre. Día de la final del Mundial. ¿Qué es lo que está pasando? Ese día juega Brasil contra Francia, hermano. No, pero está bien, está bien. El último partido se acaba a las 12. Este partido se acaba. Mira, a las 12 se acaba. Te toma tu huevo, 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 huevo. Todo, todo. Pería. No, todo. El respeto. No, hay gente que vive la vida extrema, señor. Hay gente que vive la de Nicky Jams. Hay gente que vive la vida extrema. Señor Nicky Jams quiere respetarlo. No, no hay gente. A las 12 ya, 4 de la tarde, 5 goma, 8 de la noche tú pones el partido y ya nadie se acuerda del Mundial, hermano. ¿Tú crees que a las 8 de la noche estén celebrando? Claro. Nadie está por eso. Creo que al final, para que pongan el partido a las 11 de la mañana. A la hora de la final Brasil-Francia y a otra cosa. A otra vaina, pero yo creo que está bien. Ahora, ¿por qué no hay gente en el estadio, señor Anel Bolletero? Por lo mal portado, por lo mal portado, como bien lo manifestó el señor Pedro Troglio, que son 10 o 20, hermano. 10 o 20 que forman su devarauta en la cancha. Pero yo creo que... Y eso no se ve bien, o sea, eso no... Como bien él lo dijo en su petición, eso no se ve bien ante los ojos que lo ven desde el exterior. Porque los que están en Honduras saben qué onda, saben quién sí, quién no y quién tal vez. Pero desde fuera de frontera de Honduras, cuando tú hablas una final y tú ves esa tristeza en la grada, tristísimo. Entonces, no como que no queda bien ante la fase internacional, es lo que se refiere el señor Pedro Troglio. Pero bueno, yo sí considero que sí es importante que de cierta manera, es la fácil, ¿no? Se portan mal. Se portan mal. Vamos y cerramos puertas. Claro. Y al final, no avanzan. O sea, no avanzan. Creo que ahí sí es importante... ...activar con... ...decisiones que sean más integrales. O sea, hay que premiar al... Y eso no es solamente en Honduras. En todo nuestro Centroamérica y el mundo. Pero yo me quiero enfocar en Centroamérica porque definitivamente los dirigentes toman la decisión más barata. Claro. Vamos a cerrar, nadie entra, puertas cerradas. Todo el mundo bien. Pero no, a veces... Si hay un problema de que dos o tres desadaptados, idiotas del fútbol, que piensan de que apoyar a tu equipo te da derecho de que tú tengas que golpear o arruinar la buena convivencia, tiene que tener castigos realmente ejemplares para estas situaciones. Y cuando tú tomas un castigo, que este es el problema, que no se da la certeza de castigo, sobre todo en nuestro pueblo latinoamericano, se forma el desastre. Pero si ya sé que en Inglaterra ya tenían mucho desastre y derrumbe, que bajaron, quitaron la cerca. Ustedes saben que en Inglaterra ya no hay cerca. Claro. La gente ve el partido sentada ahí. Ahí, cerquitita. Claro. Y en Inglaterra era un desastre. Era un desastre. Pero qué certeza del castigo. Alguien que se tira a la cancha, alguien que haga dos o cuatro, y no entra más a un estadio. O va preso. Pero realmente pasa. Pero si seguimos con esa decisión, premiando a los delincuentes, y no premiando a los que sí van al estadio a portarse bien, a dar incentivo, vamos mal. Entonces estás castigando el que realmente está apoyando a tu fútbol. Por alguien que odia y detesta al fútbol. Porque el que va a llevar un mal ambiente, el que va a llevar una pelea, odia al fútbol. Yo espero que allá le hagan caso a Troglio, el campeón, y que vaya por el bicampeonato. Y es tu mensaje para ti, Motagua. No permita eso. No permita que se quede. Sería bicampeón o doblete. Doblete. Doblete, perdón. Sería doblete. No permita el doblete, porque te van a hacer doblete. El Olimpia con dos títulos, señor. Sí, sí, doblete. Doblete sería la palabra correcta en este caso. Así que no es interesante. Así que vamos a ver si la petición de Pedro Troglio llega a los oídos correspondientes y no caiga en sacos rotos, aunque no creo que esa petición de Pedro Troglio pueda hacer como mella en revertir la situación hoy por hoy de los estadios vacíos, por mal comportamiento de algunas pocas personas. Sin embargo, pues vamos a esperar. Ya falta dos días, tres días para el partido de ida y más o menos una semana para el de vuelta. Semana, diez días. No, hombre, ellos van a ver la plata. Así que vamos a ver en qué termina la gran petición que ha hecho el técnico que ha llevado a buen puerto al Olimpia. Así que bueno, yo le espero que sea lo mejor para que sea lo conveniente, que sea lo conveniente. Ahora, el argumento de que no nos ven bien en el extranjero, yo no creo que lo ayude mucho. Yo creo que debe buscar como otro tipo de. Algún mensaje que llega hablando 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 en vivo, en vivo, en vivo. Olimpia es el equipo más grande. La cara de Puerto Honduras. No entendí mucho, pero espero que te vaya bien. Claro, claro. La fruta. Este contenido de los mequetrefe del deporte y ligadita por ahí hablando en Centroamérica. Hablado un panameño que está en Guatemala y que también es la esperanza. La fruta de Cuba panameño. Claro. Está aquí en la foto de Azaria Londoño que juega en los cremas. En el competencia de Guatenguátex. Porque es importante hablar un poco de Azaria Londoño. Los cremas están jugando, están entrando en fase de semifinal. Bien. En el fútbol guatemalteco. Van a jugar contra, si no me equivoco, Cobán Imperial. Contra el Cobán Imperial. Y pues Azaria Londoño tuvo una pequeña lesión que lo tuvo marginado algunos días. Sin embargo, el día de hoy cerraron los entrenamientos. Y estaba Azaria Londoño al máximo. Sí, al aplauso. Al máximo. Estaba al máximo y puede ser parte del onceno titular que va a enfrentar ese partido contra el Cobán Imperial. Dice, los cremas, como bien te lo diré, cerraron su preparación hoy. Y están listos para enfrentar a los príncipes azules. Comunicación y comanje de pelea de abril a la semifinal del torneo. La apertura de 2022. Los cremas serán locales en este primer partido. Y buscarán dar el primer golpe que les pueda permitir llegar con ventaja a Alta Arapaz. Los cremas terminaron hoy su preparación. Y en donde se conoció que el delantero panameño, Azaria Londoño, se recuperó de la lesión la cual se fue de vuelta ante el Guastatoya el sábado pasado. Lo cual demuestra que no fue muy grave el asunto. El panameño ha apuntado con la confianza del entrenador Willy Oliveira. Por lo que el panameño Londoño podría arrancar desde el pitazo de los cobaneros. El atacante canalero ahogado se encuentró con los cremas desde que llegó al equipo. No va mucho. Hubo una lesión ahí que lo manejó para unas cuatro o cinco semanas. Y ha marcado en dos ocasiones. Comunicaciones llega de eliminar a Guastatoya en los cuartos de finales. Mientras que el coban imperial dejó en el camino al equipo de Amarini Villatoro. Villatoro el chelajú. Así que bueno, esa es la forma en la que se está preparando. Esto es más como una previa de lo que va a pasar. Y de la actualidad de Azaria Londoño en el comunicaciones. Comunicaciones pues que busca meterse en otra final más del fútbol guatemalteco. Pero de momento tiene al duro rival. Siempre competitivo. Con imperial. Vamos a ver qué ocurre en esta semifinal de ida y vuelta. Primero voy a alcanzar. Lástima. El superchivo. Sí, será uno. Claro, claro, claro. Quedaron por fuera. Cobán imperial lo mandó para la casa. Así que bueno, vamos a ver qué acontece en estos partidos semifinales de los cremas donde milita el panameño. Que posiblemente sea de la partida porque William Oliveira le ha agarrado como mucha confianza al muchacho. Y se la ha ganado. No le ha regalado absolutamente nada. Que está demostrando mucho, sobre todo, mucho sacrificio en la parte ofensiva del fútbol del comunicaciones. ¿Qué tanto le ha servido a Azaria Londoño ir a jugar el fútbol de Guatemala en aspiración para tener un puente en la selección de Panamá? ¿Qué tanto le ha servido? Bueno, yo te podría decir qué tanto le puede servir porque esa respuesta te la puedo dar cuando sea convocado y ve cómo anda futbolísticamente hablando, ¿no? ¿Qué nivel tiene? Entra en competencia. Sí, exacto. Entonces, si llega a ser del agrado del actual técnico de la selección de Panamá, Tomás Cristian C, si lo convoca y si ve minutos, entonces tú dices, y este no tenía esta cualidad, no tenía esta velocidad, no tenía esta pegada o mantiene el nivel que tenía cuando jugaba en el alianza. Entonces, ahí podríamos entrar en esa comparación. Lo que sí te puedo decir es que de qué le puede servir, evidentemente, el fútbol guatemalteco es muy superior al fútbol panameño. El nivel de competencia es otro, el ritmo de juego es otro. Me refiero a la liga de Guatemala versus la liga panameña de fútbol. La preparación y el entorno. O sea, el entorno es más cercano a un profesional futbolista. Claro, totalmente. O sea, el fútbol de Guatemala, la liga de Guatemala es mucho más cercano a una liga muy profesional a lo que está actualmente la panameña. Claro. Entonces, yo creo que eso lo ayuda muchísimo a crecer enormemente como futbolista, como deportista, a tener una mentalidad distinta. Este es un muy joven, 21 años, 22 años. Entonces, Azaria Londoño, un jugador muy joven, con gran portento físico, que puede seguir desarrollándose. Bueno, físicamente no creo que porque ya él fue desarrollado físicamente. Ya es un toro. Sí, sí, ya él fue desarrollado físicamente. Entonces, yo creo que lo que le toca allá en Guatemala, hablando físicamente, es mantenerse, ¿no? Mantenerse en el peso ideal y demás, porque de repente tener tanto portento físico, siendo una posición donde necesita ser muy ágil, es la posición de centro delantero, la cual es Azaria Londoño, es mantener su físico y fortalecer alguna deficiencia que pueda tener técnicamente, ¿no? Pulir, porque todavía un muchacho joven con una buena pegada es zurdo y puede, yo creo que seguir creciendo en el fútbol de Guatemala. Un fútbol muy difícil, un fútbol que no es sencillo. Entonces, creo que ha llegado bien y el técnico Willy Oliveral le ha dado la confianza. Muy bien, muy bien, como está cuando a los panameños le va bien afuera. Y bueno, vamos a ver cómo le va en esta semifinal, gente. Su like, su apoyo, compartan este contenido, suscríbanse. Y viene mucha sorpresa para el 2023 Ecolome Ketrefe de Deporte. Escríbanos aquí en los comentarios qué cosas quisieran ver en este canal que es tuyo. Nos vamos. Adiós.